Todo está listo para la gala que reconocerá el trabajo de los atletas, entrenadores y dirigentes de las diferentes disciplinas deportivas salvadoreñas que inspiran a más niños y jóvenes a practicar un deporte. La Fundación Educando a un Salvadoreño, FESA, anunció la 34 edición del homenaje a las estrellas del deporte. FESA nació hace 24 años con el deseo y el objetivo de apoyar a la niñez y a la juventud de El Salvador a través del deporte y la educación. Este periodo que se está premiando es del 1 de enero al 31 de diciembre, entonces cuando terminan todas las competiciones en diciembre, el Comité Evaluador se reúne varias veces a analizar las ternas que son las que han propuesto las federaciones. Cada federación propone a sus tres mejores atletas para promesa y sus tres mejores atletas para estrella. Las estrellas del deporte a nivel masculino y femenino no solo recibirán uno de los premios más importantes del evento, sino también un incentivo económico de 10 mil dólares. Es algo que motiva a los atletas, a todos los atletas del país de El Salvador, a nosotros, pues a mí me motiva bastante para dar lo mejor de mí en cada año y poder tener ese premio. Y así te motiva más para que entrenes, para que vayas a competir y dar todo lo mejor en cada competencia. Gracias por la oportunidad, contentísimo. Yo creo que todos merecen un homenaje así. Desde el motivo de que ya estás nominado, ya sos ganador, yo creo que todos nos sentimos contentos. Y aquellos que no han sido nominados, pues que los invito a que se sigan enforzando. La verdad que es bonito empezar el año de esta manera y sobre todo, pues uno propone y uno dispone. Y si yo lo permite, vamos a tener un buen inicio de año. Para la edición número 34 de La Espiga Dorada, FESA junto a sus patrocinadores otorgarán otros premios, como el premio Fundación Poma al Talento Integral Femenino y Masculino en honor a Nelson Rivera, que incluye una beca académica para estudios universitarios. También se entregarán dos becas académicas para futuros talentos masculinos y femeninos de la Fundación Gloria Creed. La verdad me siento muy contenta de ser nominada para esta gala. Es mi primera vez y nada, muy orgullosa y seguir, esto es uno de nuestros esfuerzos ganados, la verdad, del 2023 y vamos a disfrutar. La gala será este próximo 25 de enero en el Hotel Real Intercontinental.